Hoy os traigo una película grabada en un parque cercano al colegio en Valladolid, espero que os guste la película. Permanezcan en sus asientos y no consuman alcohol ni drogas que ya comienza la película llamada Nace un rapero. Si estás tratando de salir, siga conmigo y siga conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Murillo! ¡Con esta rosta pareces un cepillo! Y con estos dientes parece que te los han partido con un ladrillo